hola amigos bienvenidos un día más a dibujo clases hoy vamos a aprender a dibujar una pecera en primer lugar vamos a hacerle la forma a nuestra pecera vamos a hacer una pecera circular tal que así y aquí le vamos a hacer el agujero ya lo tenemos vamos a marcar la línea del agua y le vamos a añadir los pececillos vamos a hacer un pez grande por aquí con su cola su ojo su boca y una aleta marcamos otro pez por aquí con el mismo paso la cola la cara y una aleta por último vamos a hacer otro pezcillo por aquí marcando la cara y la aleta por último vamos a incluir unas plantas y unas cuantas burbujas y ya lo tenemos tenemos lista nuestra pecera decidme en los comentarios que os ha parecido este dibujo dadle a like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibujo clases chao chao y